El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis, y canal ciento cinco. La asociación, el Cometraba de Mbappé, hay una controversia en torno al Cometraba de Mbappé, la Federación Francesa de Fútbol, y la AFA, que es la asociación, o la vaina argentina de fútbol de allá de Argentina, por la forma en que celebraron el pasado domingo algunos jugadores de la selección argentina, su triunfo en la Copa América ante Colombia. ¿Qué les pasa al Cometraba? La semana pasada hablábamos nosotros de que el fútbol desata muchas pasiones, pero también las fanaticadas del fútbol alrededor de todo el mundo, también sacan cánticos, arengas, etcétera, que pueden llegar al punto del insulto. Son cuerdosos, cuyos. Sí, todo tiene que ver con las cuerdas. Y la FIFA, en los últimos años, víctima de la imposición de la dictadura, de lo políticamente correcto, ha estado luchando, por ejemplo, a la Federación Mexicana y a México lo multaron porque los fanáticos mexicanos, cada vez que el árbitro canta algo, o los porteros de ellos bloquean, le gritan, puto, que ustedes saben que es pájaro en... Aquí le decimos cuernú. No, puto es pájaro en México. Pero digo que aquí a los empayas le decimos cuernú. Cuernú, cuernú, sí, cuernú. Con un nombrecito del árbitro, un artículo. Dito, madre. Sí, sí, sí. Empayador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sencillo. En En Catar, la fanaticada que asistió al Mundial del año 2022, pues hizo... Esta canción se hizo viral luego de una entrevista en un canal de televisión. Oigan cuál es la canción. Escuche, corre a la ola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son cometraba como el Mbappé. Como vieja es nigeriana, su viejo camelú. No, no, bueno, bueno, bueno. Pero él es lo cubeso. No, bueno, bueno. Nacionalidad francés. Y esto lo cantaron ellos, pero estos fueron un grupo de fanáticos que asistían a los Juegos de Argentina. Angola, son de Angola. Y ya iban para la final y todo el mundo sabe que la selección francesa, lo que menos parece es la selección francesa. La selección africana. Sí. O áfrico-francesa. El asunto es que esto llegó hasta un live que hizo uno de los jugadores, estaban ellos cantando esta canción, Enzo Fernández, creo que se llama. O Enzo algo, no me hace el apellido del pana. Y esto provocó que la AFA, porque recuerden que estamos en tiempos de susceptibilidades, sensibilidades excesivas, etc. La Federación Francesa de Fútbol denunció a Argentina por un video con cánticos racistas, dicen ellos, de jugadores argentinos contra los futbolistas franceses. Los cánticos fueron durante la celebración del título de la Copa América 2024. La Federación Francesa de Fútbol enviará una denuncia a la FIFA y a la Federación Argentina. Presentarán una denuncia ante la justicia por comentarios racistas y discriminatorios. También, esta Federación de Francia recalca la gravedad de las manifestaciones contraria a los valores del deporte y de los derechos humanos, dicen ellos. Pero si hay algo que ha sido siempre parte de los valores del fútbol, es exactamente eso. La cuerda. Mientras que la ministra francesa de Deporte calificó el comportamiento como inaceptable y pidió una reacción de la FIFA. Recuerden que hay un término nuevo que se utiliza mucho de parte de los políticamente correctos, que es lo que a ellos les molesta se convierte en ofensivo y lo ofensivo se convierte en inaceptable. Lo inaceptable entonces debe de ser castigado y casi siempre o es un linchamiento o es la destrucción de quien se convierte en el sujeto, en el chivo expiatorio, a partir de lo que sea. Bueno, el video fue transmitido en vivo por Enzo Fernández en Instagram, donde se cortó antes de terminar el cántico. ¿El de la Vega? Los cánticos se han estorado antes, incluyendo referencias despectivas a los orígenes de los jugadores franceses, como Kylian Mbappé, que es de padre cameruné y madre nigeriana. Y pájaro encima de todo. Sí, porque él come traba. Él come traba de Mbappé. Recuerden que Mbappé tenía un novio que decía ser mujer, pero tenía 12 pulgadas de vera. No las aguanta cualquiera. Mira, bueno, pues entonces ellos ya habían presentado una denuncia por estos cánticos de redes sociales en la final del 2022. Esta acción resalta la creciente rivalidad entre Argentina y Francia en el fútbol y las consecuencias que los comportamientos que ellos puedan considerar inadecuados pueden tener en el ámbito deportivo. ¿Con qué yo me quedo? Pero bueno, miren, si hay algo que tenían antes los campeonatos deportivos era que nos concentrábamos en lo que el deporte nos dejaba. Pero de un tiempo a esta parte, no importa cuál sea el evento deportivo, se convierte en una controversia política. Vimos el caso de la final de España, donde ganó el Mundial Femenino. Y nadie se recuerda de que España ganó el Mundial de Fútbol Femenino el año pasado. De hecho, es completamente irrelevante el Mundial de Fútbol Femenino. Pero lo hizo más irrelevante lo que terminó eclipsando el triunfo de las españolas, que fue convertir esto en una disputa feminista, ideológico-política. Pero en el caso de la Copa, de la Eurocopa del pasado domingo, en España, que al parecer no han aprendido, el debate no es la celebración, el debate no es el triunfo que llevó la selección. Comenzó con la insistencia de parte de la izquierda española de que tanto que atacan a los inmigrantes y uno de los que anotó el gol que los llevó a la final es un, el que está ahí al lado, que cruzan en bote para España, ¿cómo se llama? Un marroquí. Pero él es español. El come traba de más. El come traba de más. Entonces, ahora tenemos la Copa América y esto se ha vuelto un conflicto político que pone a un lado y muy lejos de todo esto el deporte. Pero hay algo que yo no entiendo. Y ciertamente esto esclipsa o será tal edintencional que entre prensa, instigadores de la controversia lo estarán haciendo porque como todo está bajo ataque, hay que convertirlo todo en un tema político y un tema de conflicto. El deporte supuestamente está para unir a los países. ¿Y qué es lo que está haciendo el deporte últimamente? ¿Y qué están haciendo los políticos y los medios de comunicación hiper ideologizados? Convertir el deporte en un instrumento de división y de enfrentamiento. Eso es lo que yo estoy viendo. Pasó en España el año pasado, está pasando en España ahora con la Eurocopa, está pasando entre Argentina y Francia con la Copa América y va a seguir pasando porque van a seguir apostando a eso porque ya encontraron que funciona para enfrentarnos con cosas futiles, con cosas triviales. Eso me parece a mí una estupidez. Pero yo simplemente le quería dar la noticia y quiero que hablemos a propósito del comestrado de Mbappé de ese amigo tuyo que le encantan los travestis y los transexuales. El pájaro amigo tuyo. Al que le gustan los travestis y los transexuales no es pájaro. Le gusta ver mujeres con pene. Mujeres con pene. Yo te mandé un video a ti. Yo te mandé el mensaje que me enviaron a mí que yo tengo que educar. Sí, sí, sí. Si tú estás con un individuo que tiene tetas, nalgas y pelo largo y maquillado pero tiene pene. Es un hombre. Es un hombre. Vamos a hablar de ese amigo tuyo que tú sabes que le encantan los transexuales. ¿Cómo es él? El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H I M S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. 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 Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.